Y ahora sí, la tenemos en comunicación a Vero Ojeda. Vero, andás por allí. Hola, Cari. Bueno, gracias por esperarnos. Todavía quedaron preguntas de todos los compañeros y compañeras. Estuvimos hablando en la primera parte de la charla de toda esta sensación que tenés con respecto a las no invitaciones a tu hijo. Pero quedaron algunas preguntas. Yo le quería preguntar a Vero si le pudo explicar a Dieguito si él sabe que se va a sumar un nuevo integrante a la familia que vendría a ser el bebé de Dalma. Él sería el tío, no sé si llega a entender ese parentesco, pero ¿sabe de eso? ¿Está al tanto? ¿Le contás? La verdad, sinceramente, prefiero no hablar del tema. Es un tema muy delicado, un tema que yo respeto y obviamente hay menores de por medio y me prefiero dejarlo en Tuma Reserva si le hablo o no le hablo a Dieguito sobre su familia. Perfecto. Bueno, recién me escribió, viste que recién nombramos a Stefano Tzeci, para aquellos que no saben, es un fanático de Diego que lo acompañó mucho tiempo. Vos cuando terminábamos de decir esto decías que Diego en los últimos tiempos no querías saber nada con él. ¿Escuché bien o escuché mal? Sí, sí, escuchaste muy bien, Debo. ¿Sabés por qué te lo digo? No quería saber, no, de hecho, mirá, que se acuerde el Tano, nosotros decíamos el Tano. Sí. Se acuerda el Tano que él quería venir para el cumpleaños de Diego y no pudo venir porque Diego no quería que venga. ¿Por qué no quería que venga? Porque no se lo aguantaba, no lo aguantaba, no quería que venga. ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque hablando con él dice que viene el mes próximo porque le gustaría aclarar algunas cosas, él sintió que con la muerte de Diego y con la marca, sintió que salieron muchas mentiras y aparentemente va a venir al país para hacer algunas notas y para aclararlo. Y él me cuenta y me dice que él está para cumplir la voluntad que Diego le pidió, que lo está haciendo muy bien con todos los homenajes, esto es lo que dice él. Y quería compartir con vos, Verónica, porque a mí particularmente me sorprendió la foto con la que él se muestra en su WhatsApp, que habla que es representante oficial del merchandising de Diego Armando Maradona, la marca. ¿Esta es la manera en que él se presenta? Esta es la foto que sube él, vos te comunicás con él en el WhatsApp y te habla Diego Maradona Store, digamos, la cuenta oficial merchandising de Diego Armando Maradona. ¿Te reís, Vero? No, no, la verdad que me da muchas gracias. La verdad, ese hombre realmente, a ver, es como dice Debo, vive, está viviendo en la casa donde vivía Diego en Dubái, le maneja, está con los autos donde Diego conducía, vive, está viviendo la vida de Diego, o sea, no tiene su propia vida por el tipo. ¿Es legal? De hecho, que cuente que por qué no entró nunca más a Italia, porque me parece que se radicó en Dubái, pero no porque le gustaba Dubái, sino porque tenía problemas legales en Italia. Ah, pero él me los desmintió, pero es cierto que teníamos la información de que él había tenido un inconveniente legal en Nápoles, más precisamente con un negocio, él me lo desmiente, pero... Pero cuando habla de la voluntad de Diego, digo, cuando habla de la voluntad de Diego, ¿lo tiene por escrito y formado por Diego? Porque así habla cualquiera. Claro, lo tiene por... totalmente, Cora, ¿lo tiene por escrito? Porque cualquiera puede hablar y decir mil cosas ahora. Pero esto que él se presenta como agente oficial para el merchandising de Diego, es, digamos, es... Es como que me da... te juro que me da muchas gracias. Es un montón. Es un montón, es un montón. ¿Sabés qué hace, Vero? Mirá, a ver... No, 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 no. Aparte, el traje igual como se vestía Diego. Es un mamarracho. Sí, ¿sabés qué hace, Vero? ¿Sabés lo que hizo? Mirá lo que es este tipo que, no sé, es un mercante napoletano, ¿no? Ajá. Hizo un molde, escuchá bien, del pie de Maradona, de la zurda, del pie zurdo de Maradona, y un molde de la mano, la mano de Dios con la que le meta el gol a los ingleses, e hizo réplicas bañadas en oro a tamaño real, también vende chiquitas. Pero vende con eso un vivo. Es un milones de dólar. Era un fanático de Diego que lo encontró en la calle... La época de Cuba. O sea, en la calle, de casualidad, en Cuba, y de ahí empezó la relación. O sea, el tipo era un pixero, tenía una pizzería en Catanzaro, y nada, y hoy es millonario, vive en Dubái, y en la casa de Diego, y tiene dos... Vives en la vida de Diego. A ver, imagínate que es la locura de vivir una vida que no es la suya. Pero pregunto esto, Verónica, perdón, Diego. Esto, que él se presenta como agente oficial, ¿los herederos pueden hacerle un juicio o no? Y eso tendría que preguntárselo a Mario, a todos los abogados, porque legalmente no sé cómo es el tema. Claro, ¿qué dice el tanovero? No sé si vos lo podés constatar. Que él gira un porcentaje, según el contrato que él firmó con Maradona o a través de Morla, que le diga al juzgado de la sucesión. Es un mamarracho. Verónica, ¿podrá averiguar, Mario, ya que forma parte, digamos, de todo este tema de la sucesión, si realmente todas las ganancias, como él le dijo a Diego Esteves, que todas las gira a las cuentas de los herederos? Debe haber una manera muy sencilla de averiguar si realmente hace esos depósitos con los negocios que él hace en nombre de Diego Maradona. Pero si tiene pruebas, las tiene él. Sí, pero además se supone, Vero, que él o Morla, en el otro caso, estarían inhibidos para comercializar la imagen. De hecho, eso es por la última medida que ha tomado. Lo que dice Morla es que en Argentina, que en el exterior, la medida rige en la Argentina. ¿Quién audita eso? Porque, no, me imagino, en el momento se escapan las cosas. ¿Y hay gente que hace cosas en nombre de Maradona? ¡Baudri, auxilio, Baudri! Que sea, Baudri, hablar de esto. Hay que preguntarle a Mario porque es insólito que sea solamente esa medida para la Argentina. Corita, llamalo, Baudri. Ahora le voy a mandar un mensaje porque los herederos saben que Maradona es mundial, o sea, es internacional. Maradona vende en todos lados, por lo tanto, es raro que esa medida la hayan tomado los herederos solamente para que sea en Argentina. Es ilógico. Claro. Tal cual, tal cual. No, no, no. Aparte, a ver, yo lo conozco al Tano. La verdad, que haga todo esto es un mamarracho. Claro, si te vemos, te reís. Te reís cuando lo ves. Le dijo mamarracho. Lo debe conocer de otra manera. Es un mamarracho. Es un mamarracho. Con caras. Mamarracho, cachivache. Le va también, ¿no? Cachivache y mamarracho. Si fuera de broma, habrá que averiguar si realmente lo que hace es legal o no, porque a mí me llama la atención que sea representante oficial de una marca que sabemos todos los líos que hay con la marca entre los herederos y el propio Matías Morla y las hermanas. Pero, Debo, escúchame, es un mamarracho. Está viviendo en la casa de Diego. Ahí te das cuenta de que es un mamarracho. Diego no lo quería ver. Diego no quería ni verlo. Lástima que, bueno, que ahora nadie quiere hablar, ni Maxi Pomargo, ni Vanessa Morla, ni nadie de ellos, que están escondidos como unas lauchas, ratas, inmundas. Pero ellos saben muy bien que Diego no quería verlo. No lo quería ver hasta no. Pero, bueno, increíble esta charla que hemos tenido hoy con vos. Te agradecemos mucho todo el tiempo, toda tu energía, todo lo que nos brindaste.